Mujer bella y poderosa de color rosa celeste Caminas tan orgullosa, que alegría me da verte Morena, mi morena, ay mi morena Eres magia, eres diosa morenita trascendente Morena, mi morena, ay mi morena Ay morena, mi morena, te vuelvo a decir moreno Otra vuelta y más morena, otra vuelta y más adiós No le damos tiempo al miedo, aunque sea parte de ti El humo de tu romero, aliento para vivir Que transforma el aguacero y sana la cicatriz Con la lucha entre la sangre, la morenita nació Con la lucha entre la sangre, la morenita nació En el valle del río grande, entre resacas creció En el valle del río grande y entre resacas creció Y con la luz de la tarde, ya nunca retrocedió Y con la luz de la tarde, ya nunca retrocedió Ay morena, mi morena, y vuelvo a decir morena Otra vuelta más morena, otra vuelta y más adiós Parece el trueno brillante, llamado de la tormenta Igual que el fuego constante, que provoca y no sosiega Curiosidad caminante, de las almas más inquietas Ay, mi morena, mi morena Soy ella y él, nunca ella Y tanto me amo y me quiero Que cuando el tiempo regreso, vuelvo a ser la niña bella Yo soñaba ser estrella Con mi propia luz brillar Encontrar mi esencia real Y hoy, con cariño me digo A donde voy, vas conmigo Vestides de libertad Mi morenita hechicera Rebelde tu corazón Mi morenita hechicera Rebelde tu corazón Tu palabra verdadera Transmites con corazón Si tu palabra verdadera Transmites con corazón Como flor en primavera Renaces con emoción Como flor en primavera Renaces con emoción Y morena, que morena Y vuelvo a decir morena Y vuelvo a decir morena Otra vuelta y más adiós Cantando al amanecer te abrazo y ya me despido El fin que yo he de tener es un gran desconocido Alegría recorrer la vida junto contigo Mi morena, mi morena, ay mi morena Mi morena, mi morena, ay mi morena Ay mi morena, ay mi morena, ay mi morena